¡Buenos días para el canal! ¡Soy un favor de grabar con musicina gracia! ¡A la vez! ¡Para todos ustedes! ¡Veníamos a lo que cantamos con el YouTube y el Dx! ¡También grande vez! ¿Cómo me gustan los ojos de esta? ¡Moderna! ¡Esepidaz! ¡Atráñate a bailar! ¡No! 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 ¡Que me gustan los ojos de esta? ¡Moderna! ¡Gonzalo, ¡jueve! ¡T deme poder! ¡Ti voz te caerá la mar! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.